Y de repente nos encontramos ahora y yo le estaba diciendo a ella, para mí es algo grande, uno encontrar así las amistades. Imagínate, yo le estaba contando a ella ayer, yo le ponía 25 años que no lo veíamos a ella, le estaba diciendo ayer, pero más, 30 años. 29, 29. Te mantieno a tiempo, porque eso me vine yo. Como 13 o 14 yo ya llevo aquí. Yo llevo 29, y ella completó 30 ahorita y otra vez en diciembre, en enero, en enero. Yo cumplo 30 años en este pueblo, me. Y yendo cada año, de repente dejé de ir por 9 años, me. Porque ya los muchachos se crecieron y la mamá dijo, yo no los quiero dejar ir para allá, que ya están secuestrando a los negros. Yo le dije, no, pues entonces no van a alguien, yo no vuelvo entonces. Porque uno los lleva para que ellos cojan, como ella, viene hablando español, el acento. Y si no podían ir, cuando pasaron, ahorita cuando fui con ella, y miré el pasaporte, y ay marica, 9 años. Y no me di cuenta, hueón, no me di cuenta.